Para mí el estilo es saber conectar tu personalidad y tu ritmo de vida con la moda. Cuando yo llegué a Amare sentí que el estilo Amare era inconfundible, un vanguardismo que puede conectar muy bien con tu paleta de colores. Amare conecta con mi estilo desde un punto de vista de versatilidad. En el mismo hotel tú vas a encontrar comodidad, tranquilidad y relax absoluto en tu habitación, donde te vas a sentir como en casa. Desde ese punto de partida de Amare te atrae todo.